El Hostal Restaurante El Cruce está situado en Padul y alberga un restaurante. Dispone de conexión wifi gratuita y baño privado con bañera. El Hostal Restaurante El Cruce dispone de recepción 24 horas, zona de barbacoa y terraza. Además, ofrece servicio de entrega de productos de alimentación, instalaciones para reuniones y mostrador de información turística. Los huéspedes podrán practicar diversas actividades, como esquí y senderismo, tanto en el establecimiento, como en sus alrededores. Se proporciona aparcamiento gratuito. El aeropuerto de Málaga se ubica a 88 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.